Quiero decir que hoy no estamos aquí por un hecho concreto, no estamos aquí para averiguar si yo soy la autora o no de unas supuestas pintadas. Estamos aquí por pensar, estamos aquí por revelarnos, estamos aquí por organizarnos y animar a nuestras compañeras y nuestros compañeros a que se organicen. Estamos porque las empresas reprimen ante cualquier acto de cualquier trabajadora que luche por su dignidad y por sus derechos, por la conquista de sus derechos y por todas esas trabajadoras que señalan las políticas rancias y machistas de las multinacionales, que quieren mirar para otro lado cuando se denuncian casos de acoso y lo que hacen es reprimir para callar bocas, para que no se denuncien. Por eso estamos hoy aquí y por eso nos volveremos a encontrar el próximo 23 de marzo. Le va a quedar claro a esta empresa que no damos ni un paso atrás. Y ese motivo, ¿sabéis por qué? Es porque tengo la tranquilidad, la satisfacción y la gratificante tranquilidad de que todas estáis conmigo. Hoy he sentido más que nunca, hoy no hay fe de que cuando nos toca la una respondemos todas.